Bueno, aquí tenemos con nosotros al doctor Marek Hilscher. Bienvenido a los estudios de Radio Praga. Gracias por la invitación y buenos días. Doctor, usted fue uno de los candidatos en las recientes elecciones presidenciales. ¿Qué le motivó a presentarse a esa contienda? Bueno, yo sé que a mucha gente le puede parecer una idea un poco loca, ¿no? Que un ciudadano normal que tiene su trabajo se presenta para las elecciones presidenciales. Pero yo en un cierto punto tenía un poquito miedo de cómo va a desarrollar el sistema político en la República Checa. Principalmente por la influencia de nuestro presidente, Miloís Zeman. Que tiene mucha afinidad a Rusia, al sistema político de señor Putin. Y como nuestro país no tiene muy buena experiencia en el pasado con estos sistemas y con esa, por cierto decir, cultura política. Pues yo, y también, también no me gustaba mucho, no me gusta mucho lo que está pasando ahora. Que es la privatización de la, yo lo llamo privatización del poder político. Que podemos ver en los países del este, de Europa del este, antiguos y principalmente ahora también en República Checa. Pues yo pensaba que es bueno entrar en eso y como ciudadano decir una opinión sobre esos problemas. Y el primer momento cuando se me ocurrió, porque una persona, pienso, normal, que no tiene ambiciones políticas grandes, que no se les ocurra normalmente que sea presidente, ¿no? Pero yo estaba pensando, yo en mi pasado siempre me metía en política en cierto punto como activista. También estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Praga y en la Facultad de Medicina estaba en el Senado Académico. Y también organizaba algunas protestas contra unas ciertas políticas. Y bueno, en un cierto caso yo pensaba cómo una persona puede realmente influir y cambiar algo. Y en ese momento se me ocurrió de que se puede presentar en unas elecciones. Y si son elecciones presidenciales, da igual. ¿Por qué no tener a un candidato cívico? En ese sentido, ¿qué le pareció la campaña electoral en general con la participación de ciudadanos, como usted dice, comunes y corrientes? Y también compitieron contra políticos, digamos, de experiencia. Eso es verdad en cierto caso. Pero si uno mira a los candidatos que se presentaron en esas elecciones, solamente dos de ellos eran políticos tradicionales, por decirlo, políticos que estaban en la política más de diez años. Los otros eran personas que en la política no estaban metidas. Eran, por decirlo, candidatos independientes. Uno de ellos era diplomático, pero no era político. Entonces yo pienso que esto enseña que los partidos políticos no tienen ahora capacidad de presentar a una persona que sería creíble para la sociedad. Y también mi ideal de un presidente es una persona que no tiene que no tiene ningunos enlaces con la política del pasado. Y pienso que un personaje así podría sobrepasar la división de la sociedad que podemos ver ahora en mi país. Y en ese sentido, una pregunta más sobre el tema político. ¿Por qué considera usted que el presidente actual, que fue reelecto, pues precisamente ganó si la población de cierta manera está cansada un poco de los partidos tradicionales? ¿Por qué está cansada? ¿Por qué gana un candidato así? Eso es buena pregunta. Él no ha ganado por mucho, por mucho, solamente por poca diferencia. Y yo pienso que este presidente representa, en cierto caso, el pasado. Y mucha gente, pienso, y es en una vista es natural, piensa o siente o siente que siente una cierta seguridad en lo que conoce. Y yo pienso que estas elecciones eran un poco sobre la modernidad y el pasado. Y bueno, ganó, yo pienso, por mi punto de vista, ganó el pasado. Y una última pregunta política. Usted todavía tiene ambiciones, todavía dentro de cinco años puede nuevamente presentarse como candidato a la presidencia. Pero ahora sabemos que tiene deseos de ir al Senado como independiente. ¿Y qué espera de ese escaño en el Senado? Bueno, mucha gente ya, antes de la elección, ya me decía que si no gano las elecciones, y mucha gente lo esperaba porque no pensaba que podría ganar, me decía que esté o que me quede en la vida cívica y en la vida política. Y entonces yo siento una cierta obligación de continuar en lo que yo decía durante la campaña presidencial y naturalmente pienso que el camino más lógico es presentarse en las elecciones del Senado que van a dar caso en medio año. Bueno, yo quiero seguir en promover los valores que yo presentaba en la campaña presidencial. Yo ahora digo que sigo con esa idea de que no me gusta la privatización del poder político. Yo pienso que el Senado es una seguridad contra esos procesos. Y también, por ejemplo, veo ahora que hay muchos ataques de los políticos contra los medios cívicos. Y esto es una cosa que me inquieta. Y yo quisiera en el Senado, bueno, pues ser en la parte democrática, por decirlo así. Y también veo muchos problemas sociales, como ahora en República Checa, hay como 850.000 personas que están en la ejecución. Y yo pienso que es un problema que hay que solucionar. Y yo quisiera participar en la solución de este problema. Pues esos son algunos puntos que yo quisiera perseguir en el Senado. Al principio dije que usted es el doctor Marek Hilscher, nuestros audioscuchas. No saben que usted es médico de profesión. ¿Puede comentarnos un poquito cómo un médico de profesión habla también español? ¿Y cómo llegó al idioma español? Yo tenía la suerte de poder vivir en España, en Madrid, un año medio, cuando era un chaval, tenía 13 años. Mi padre y su familia decidieron en el año 1989, antes de la revolución de terciopelo en la República Checa, emigrar a un mundo democrático. Y por casualidad quedamos en Madrid. Así que ahí iba al colegio y ahí aprendí. Pero hace mucho tiempo ya y pierdo mi habilidad de hablar español. Todo lo contrario, me parece excelente. Doctor, y cuéntenos, por ahí leí en alguna entrevista, que usted también es muy aficionado a los temas de América Latina, y en ese sentido, concretamente, al tango argentino. ¿Cómo surge esa pasión? Primero por la música, porque me gusta mucho la música del tango, pero en general la música latina. Y afinidad al tango, bueno, la primera vez que yo vi tango, no era en América Latina, no era en Argentina. Era en Madrid cuando escribía mi tesis de politología. Y me fui allí al, me acuerdo que me parece que era la estación de trenes de Chamartín o por ahí, y allí había gente que bailaba tango. Y así veía por primera vez cómo es tango, cómo es la música, y puedo decir que era un enamoramiento a primera vista. Así que así surgió mi afinidad al tango. Pues una manera muy bonita de conocer el tango. Doctor, y otra cosa que usted mencionó durante su campaña fue también poner un poco más los ojos, precisamente desde la República Checa, hacia esa parte del mundo, hacia América Latina. ¿Cómo lo llevaría a la práctica? Es verdad, yo, primero es ir a visitar esos países. Yo pienso que nuestro gobierno y nuestro presidente un poco olvidó esa parte del mundo. Yo pienso que teníamos en la historia buenas relaciones con América Latina ya hace 500 años antes, cuando los jesuitas de Praga iban a México. Pues esos eran los primeros enlaces. Pero también había muchos emigrantes que iban a América Latina. Me parece que en Brasil también era un presidente que tenía Kubitschek, que tenía su familia que promedía de la República Checa. Y pienso que es una parte del mundo que se está desarrollando y que está bien tener buenas relaciones económicas y políticas. Pienso que América Latina es más europea que China, por ejemplo, y que Asia. Y no podemos olvidar de esta gran parte del mundo. Y no podemos olvidar de esta gran parte del mundo. Gracias.